Este mañana en Al Punto con Sergio Méndez Le damos la bienvenida a nuestros invitados Luis Contreras, bienvenido, un placer Luis es de Dios, bienvenido, un placer, saludarlo El punto de partida aquí está en una asamblea legislativa que fue fraudulentamente fraguada por el presidente Bukele y ese fraude y ahogamiento a la oposición dio por lugar esta asamblea legislativa en donde todos los candidatos tenían la ideología de llegar a decirle sí al presidente Así es que en el fondo realmente no tenemos asamblea legislativa y consecuentemente tampoco tenemos otros funcionarios que derivan de la asamblea legislativa En aquel tiempo los cinco magistrados conocieron de una demanda de inconstitucionalidad de su propio nombramiento, los recusaron también, declararon improcedente la recusación y ellos conocieron de la demanda de inconstitucionalidad en donde se impugnaba sus propios nombramientos Realmente no existe, no existe en el derecho, ni en la constitución, ni en las leyes, ni en otros casos precedentes en los cuales eso pueda ser legítimo Se tenía un precedente en el pasado que cuando afecta, vemos evidentemente el plano o los intereses políticos se desestiman dichas solicitudes, recusaciones, etc. Aquí vemos que la dinámica no ha cambiado y es evidente que si hay una afectación política en este caso hacia los magistrados que se busca deslegitimar obviamente no van a dar ni apertura a dicho proceso o documento porque vemos incluso que acciones que podrían catalogarse como que son bastante irregulares no han hecho media alguna en cuanto a la parte política actual y eso realmente es un fenómeno interesante de estudio de ciencia política en el aspecto que en lugar de gastar, de ir mermando ese caudal político sigue robusteciéndose, sigue cobrando fuerza, inclusive a nivel internacional Es una crítica a la sala de lo constitucional anterior de la anterior A ella se le debe realmente este regalo a la sala de lo constitucional actual porque esta sala simplemente se ampara en ese precedente Yo repito, lo critiqué así como le critiqué varias resoluciones de inconstitucionalidad que en ese momento criticarlos era impopular pero mi formación de abogado me obligaba a hacer esa crítica y señalo que en pureza jurídica si se presenta una demanda de inconstitucionalidad y se ocurre que a quienes están impugnando el nombramiento de los magistrados ante quien se está presentando la misma demanda y al mismo tiempo lo recusan ese recusamiento por la honestidad de los mismos magistrados los tendría que obligar a excusarse, ni siquiera fuera necesario que los recusaran porque el recusamiento es un señalamiento que hace una de las partes por no considerar que los magistrados van a actuar con imparcialidad sino que van a ser parciales porque están vinculados e interesados en la resolución que pudiera pronunciarse y en ese sentido la honestidad, la integridad del magistrado debiera de ser tal que siendo hoy el cuestionado simplemente debiera de excusarse, es decir, abstenerse de conocer y hacer un llamamiento de magistrado suplente para que conociera de esa resolución sin embargo, ellos basándose en el precedente constitucional de la resolución anterior entiendo yo que fueron recusados y no se separaron continuaron con el mismo vicio el hecho de que la sala de lo constitucional de los cuatro magníficos haya violentado la constitución y las leyes con esa sentencia no autoriza que ese precedente les legitime la resolución a los magistrados actuales estos también violentaron la constitución y la ley porque no actuaron de conformidad con la constitución y la ley sino que actuaron de conformidad con una resolución de los magistrados de la sala de lo constitucional anterior a anterior de los magníficos que evidentemente era antijurídica y que era ilegítima Listo, voy con usted Luis Sí, definitivamente es importante ese punto de inflexión donde menciona Ulises que de momento que esa sala de los magníficos como se les conoció coloquialmente a estos magistrados de ese momento violentaban la constitución de forma directa el hecho de replicarla viene a embarrarse en la misma cuestión no sería ni jurídica, sino que indudablemente algo que no está bien es acá donde en cierta medida debe de cambiarse eso si no se cambia raíz, obviamente como lo mencionaba hace un momento en la primera intervención se comienza a replicar sucesivamente y esto se convierte en un círculo vicioso que no vamos a salir de lo mismo e indudablemente lo que se busca es eso si tanto se apela a la parte constitucional a la parte de que se respete la democracia indudablemente son puntos que están obviamente en el ambiente político, jurídico que deben de cambiarse si de no ser así vamos a tener una serie de acciones como lo mencionaba hace un momento también que van a estarse replicando y yo creo que no vamos a salir de esta situación la cual va a ser tristemente replicada y replicada y la población obviamente no lo va a ver con buenos ojos Otro tema y es algo que se maneja en los corridos de la Corte Suprema de Justicia y es sobre otra demanda pero en este caso es la inconstitucionalidad de la ley del Bitcoin es del dominio público que se ha presentado en la Asamblea Legislativa en la Corte Suprema de Justicia una demanda por inconstitucionalidad de esta de la cual ha sido un diputado del FMLN pero este diputado siempre vota en la mayoría de veces con el partido oficialista el tema es que ya se comenta se maneja, es del dominio público Ulises usted lo sabe cuando se va a dar una resolución en la Cámara o en los juzgados ya todo mundo afuera sabe que es lo que van a decidir siempre y cuando exista algo que no va acompañado del debido proceso o de la aplicación de la ley sobre esta situación se especula de que se va a declarar inconstitucional esto para favorecer al gobierno ante un panorama nada alentador entre organismos internacionales Ulises, su opinión bueno hay varios aspectos aquí involucrados en este adelanto uno es el hecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad que tendría que considerarse si es por cuestiones de no haberse consultado alcancé a escuchar y habría que ver con quién no se consultó supuestamente porque si vamos a referir a que no se consultó con la población pues no solamente esa ley no se ha consultado sino que aquí no se ha consultado en esa asamblea legislativa apéndice del ejecutivo no se ha consultado ninguna ley ni decreto legislativo en esa lógica tendría que ser inconstitucional no solamente esa ley sino que todos los decretos y leyes que ha emitido la asamblea legislativa pero siendo objetivo desde el punto de vista del derecho la constitución en realidad no obliga a que un proyecto de ley sea consultado con la sociedad antes de convertirse en ley eso no es una obligación porque supuestamente los diputados tienen una cierta representatividad y en las elecciones hay una delegación de ese tipo de atribuciones lo que ocurre aquí en el país es que tenemos una elección y una delegación fraudulenta y el poder de la asamblea legislativa no lo tienen dispersos en representatividad los diputados de la asamblea legislativa sino que está concentrado en el ejecutivo desde ahí ya existe un fraude una sustitución tanto es así que el mismo presidente lo ha dicho que se considera que por los resultados él que por cierto no era una elección presidencial sino solamente legislativa y de consejos municipales pero se considera él que la población le ha dado todo el poder para que decida lo que sea a través de la asamblea legislativa y en ese sentido en realidad expresamente está confesando no necesita según la concepción del presidente de la república consultarle nada a la sociedad y puede sacar cualquier ley esa es su concepción desde el punto de vista del derecho constitucional tampoco la asamblea legislativa está obligada a consultarle a la población desde la perspectiva política de la democracia tomando en consideración que es una ley de tanta importancia tanta trascendencia de lo que puede ocurrir y tal vez hablamos un poco más de los efectos materiales después ahora me refiero solamente a lo jurídico si era algo que debió de haberse puesto en deliberación en consulta con los principales actores por lo menos de la sociedad salvadoreño los especialistas para que se dieran una idea de cuál era la pretensión del gobierno porque eso ni siquiera se sabe qué es lo que el gobierno está pensando qué es lo que pretende entonces desde el punto de vista político democrático sí debió de haberse consultado con la población pero hay otro punto que sí es constitucional y es el hecho de que el órgano legislativo per se es un órgano deliberante y la deliberación interna de la asamblea legislativa sí es una obligación las leyes deben de ser deliberadas internamente con los diputados y esa fue una ley que entró un día y el mismo día salió creo que en dos o tres horas ya había salido en consecuencia ni siquiera la conocieron los señores diputados ahí hay un fraude y hay también una violación a la obligación de deliberar esos tipos de leyes y en consecuencia sí es una ley que es inconstitucional otro punto que habría que discutir es la conveniencia pero esta parte de la deliberación dice realmente lo más claro sin embargo yo señalo que como no estamos en un estado de derecho la sala de lo constitucional va a resolver de conformidad con las órdenes que le dé el presidente de la república y aquí existen dos tesis probablemente una es el hecho de que la población aparentemente está advirtiendo de los efectos negativos de la inconveniencia del rechazo de la posibilidad de la aplicación de esta ley bitcoin y el presidente eventualmente podría quedar mal frente a la población y una forma de zafarse de esta ley no es retractarse él personalmente sino que sería a través de una sentencia de la sala de lo constitucional que la declare inconstitucional y en ese sentido cumpliría dos objetivos uno es el hecho de que limpiaría su imagen de que él intentó pero que la sala de lo constitucional le declaró la inconstitucionalidad de la ley y estaría tratando de lavarle el cerebro a la gente haciéndole creer que es respetuoso de la institucionalidad y que existe división de poderes que se somete a la sentencia de la sala de lo constitucional esa sería una visión que es en todo caso fraudulenta pero que le podría resultar si es que el presidente realmente ya tomó la decisión de que no entre en vigencia esa ley siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez Bessi Ríos Bessi bienvenida un placer Yanira Escobar bienvenida como ciudadana más que como abogada lo que quiero decir es que cuando se administra justicia se tiene que pensar no en la persona en la que está en ese momento ni tampoco en el momento coyuntural sino que tendría que ser una administración de justicia de conformidad al marco legal existente en ese momento obviamente ninguna persona que está sentada en un cargo va a querer decir que su cargo es inconstitucional o que su gestión no está pegada a derecho y que por lo tanto tiene que salir y eso es el absurdo más grande que existe nuestro sistema jurídico está desarrollado de tal forma que aquí en El Salvador la sala de lo constitucional es el máximo tribunal de justicia que tenemos entonces no hay quien más pueda decir si está actuando correctamente o no tendríamos que irnos a otras instancias internacionales que ya en el pasado se dio eso pero que también no tendría que estar esto ligado a la parte política esta es la sala que menos independiente es y me pueden decir pero es que antes como los elegían pero es que antes ok pero del pasado no hay que repetir lo malo el pasado tiene cosas positivas y negativas que es lo que vamos a repetir repitamos lo bueno lo que ya hicieron malo no lo repitamos lastimosamente ese precedente ahora ha servido para que los que vienen con una cuarta de más verdad se protejan que hay dos magistrados que no estaban en las listas también con la sala 2009-2018 sucede que la decisión se tome en casa presidencial al final seguimos tenemos que mantener el tema de la coherencia si fue bueno antes porque funcionó entonces ahora es bueno también porque nosotros por lo menos aquí en este set los tres somos abogados creo que al final nos sigue pasando factura las cuotas de partido la manera en la que se eligen los funcionarios de segundo grado desde la asamblea legislativa el rogar desde sociedad civil por años por años que hemos estado aquí en tu set incluso Sergio aquí en la otra colonia pidiendo que hicieran baremos que la gente que llegara llegara bien investigada bien clara de cuál era y va a ser su función que repitieran este poema del jueves ahí su soledad que el día que los eligieran ese día tienen que borrar todos los números de celulares de los diputados que votaron por ellos pero no pasa eso aquí en El Salvador en El Salvador no queda la persona más idónea queda la persona que tiene los votos la persona que hace el cabildeo la persona que tiene ya los acuerdos con los poderes fácticos y seguirá pasando mientras el sistema no cambie al final el sistema es el que tenemos adecuado no podemos seguir por la vida los salvadoreños y salvadoreñas esperanzadas en que en algún momento se equivoquen los diputados como en el caso 2009-2018 que con un par de irregularidades al azar carga una sala maravillosa como la que tuvimos de Rodolfo Sidney Belarmino Florentín que fue una sala para mí espectacular pero cuando se vuelven a alinear los astros para que nos vuelva a pasar lo mismo Listo y sobre esas mismas líneas se ha estado dando la dinámica de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia han habido varios candidatos luego las preguntas han sido retóricas cajoneras han sido repetitivas y una de ellas sin lugar a dudas es ¿qué piensa usted de la institución de los magistrados? y también la otra pregunta es ¿qué piensa de la reelección? ¿qué piensa? correcto de la reelección y eso ha sido básicamente pero han habido otros candidatos donde han llegado claramente como licenciado días y ha dicho yo sé que no me van a escoger yo sé que ustedes ya tienen a sus candidatos otros candidatos que han llegado a dar prácticamente cátedra a los diputados explicándoles en términos muy jurídicos pero muy pragmáticos pero muy digeribles cuál es el trabajo de la independencia del órgano judicial su opinión mira lamentablemente esta asamblea esta legislatura sigue el color de las anteriores legislaturas muy a pesar de que sociedad civil les mandó los baremos y las preguntas que deberían de hacer que serían las adecuadas desde sociedad civil que ya se ha trabajado no no las tomaron en cuenta de hecho se burlaron del cuestionario en redes algunos diputados haciendo ver que este cuestionario iba en función o con una visión de inclinar la balanza hacia los candidatos de cierta organización de abogados lo cierto es que al final si vos no tenés un parámetro un baremo en el cual tú asignes puntajes a la preparación a al dar clases a la continuidad en la preparación del funcionario a cómo ha sido su comportamiento y también a ver el tema de su vida privada porque para las feministas lo hemos repetido un montón de veces lo privado es político porque si en lo privado este hombre no paga sus cuotas de alimentos con sus hijos o sus hijas si ha tenido procesos de violencia intrafamiliar no va a ser un buen funcionario punto no lo va a ser entonces aquí al final como ha sucedido en todas las demás elecciones a excepción de la elección 2009-2018 los candidatos ya están cantados casi casi que ya se sabe quiénes son entre nombres entre líneas en pasillo y de verdad que la labor de Francisco Díaz el doctor Francisco Díaz a quien me merece todo mi respeto que tengo mucho cariño he tenido oportunidad de trabajar con él en algunos espacios demasiado buen candidato ya de contado debería estar también el Martín otro que fue maravilloso la manera en la que se presentó de verdad bueno y hace poco Otto sacó Otto en el faro sacó una caricatura muy muy interesante de cómo se veía la entrevista del doctor frente a los diputados y las diputadas al final el país es el que pierde y ese es el llamado a la reflexión si nosotros no tenemos jueces independientes si el máximo tribunal del máximo tribunal del país que es la sala de lo constitucional no tiene independencia no sabe o no ejerce el control político que debe de ejercer ante los otros dos ante los otros dos órganos de estado que es el ejecutivo y el legislativo es el salvador el que pierde somos nosotros y nosotras las que perdemos porque la independencia de poderes y la correlación y la justa asistencia entre los tres poderes tiene una finalidad que usted y yo tengamos justicia en tiempo que el legislativo legisle para mí y que el ejecutivo ejecute las políticas públicas para beneficio de sus ciudadanos si esto no funciona si uno de los tres se descalabra estamos perdiendo todos y todas Yanira en otras oportunidades ya he mencionado que en la legislatura anterior yo tuve la oportunidad de participar para un cargo de segundo grado me sometí a todo el proceso fui entrevistada con mucho respeto verdad no fui electa por muchas de las razones tal vez de las que también ahora mi compañera de foro B se ha expuesto pero yo soy de las que piensa que no hay que dejar de luchar no hay que dejar de creer y por qué porque en el momento que empezamos a ser fatalistas y decir ya no se puede más en ese momento ya ganaron los malos ya ganaron los más de los mismos no queremos al salvador como está pero estamos reproduciendo políticos de esa talla aquí hace falta valores aquí hace falta una verdadera educación en valores yo también tengo la oportunidad de conocer al doctor Díaz me parece una de las personas más íntegras un hombre que se merece que deberíamos de tener ahí en esa sala yo he escuchado muchas veces y cuando yo fui también me postulé para un cargo de elección popular me decían es que mire los buenos no llegan yo les decía ¿y por qué? ¿por qué? yo me rehusaba a creer esa situación y muchos en mis redes dejan algunos mensajes que me dicen que usted hubiera sido usted hubiera sido pero ¿qué pasa? ¿qué nos está pasando como salvadoreños cuando tenemos enfrente situaciones que son negativas pero estamos en este momento aplaudiendo a aquellos que están contradiciendo sus propios actos el presidente de la república en reiteradas ocasiones miren andan un montón en redes sociales un montón de videos en los cuales él mismo contradice lo que ahora está haciendo ¿cómo le podemos creer a una persona así? cuando llegan dos al menos dos de las entrevistas que yo he visto dos personas ciudadanos porque son ciudadanos todavía ¿cómo se llama? juristas llegan y le tienen que explicar a los diputados que son los que tendrían que saber todo lo que les han dicho que es una separación de poderes les están diciendo miren yo sé que ustedes no me van a elegir a mí ¿por qué? porque yo no estoy a la medida de ustedes y vienen ellos y se ufanan diciendo es que ¿por qué lo voy a elegir en nombre del pueblo? perdón pero no todos votaron por ellos primero segundo es un 27% fue el que votó y de ese 27% es el famoso 97% que si empezamos a sacar cifras no pegan entonces es mentira que ellos están eligiendo con esa representatividad lo cierto aquí es que hay mucha gente que ya no cree en los políticos y que dejó de ir a votar y por esa gente que dejó de ir a votar que todos y todos estamos en este mismo barco estamos sufriendo este tipo de embestidas miren necesitamos funcionarios de segundo grado independientes a políticos y más en el órgano judicial esa es la garantía como ya lo dijo Bessi de que todos nosotros en algún momento ya siendo operadores de justicia o siendo administrativos en ese momento de justicia se actúe conforme a la ley esa garantía procesal esa garantía de la seguridad jurídica esa garantía es la columna vertebral de la democracia de la representatividad de la independencia de la república queremos seguir viviendo como nación o queremos depender ahora vamos a ser mineros como queremos al salvador que es lo que esperamos ver del salvador queremos más funcionarios como los que siempre han tenido sigamos eligiendo de la misma manera exijámosle mejor a los funcionarios que dejen de estar haciendo disculpen la palabra que voy a usar payasadas esas son payasadas como es posible que falta de respeto a un profesional del derecho decirle mire y por qué lo tengo que elegir si es que la pregunta se la tiene que hacer él él mismo el diputado que va a elegir por qué yo tengo que elegirlo por qué le pregunta al otro ahí nos están diciendo que ellos no están preparados para lo que están haciendo son puya botones siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino esta mañana en al punto con sergio méndez nuestra invitada de esta mañana el director ejecutivo de anep leonor selva muy buenos días hola buenos días un placer justamente creo yo que la siguiente prioridad para balancear y para evaluar el gobierno de naip bukele sería el tema de la institucionalidad y en eso si tenemos que decir que ha dejado mucho que desear estamos viendo en algunos casos tendencias autocráticas una concentración de poder una toma de instituciones que hay que decirlo es una práctica bastante recurrente es lo mismo que hacían los actores en el pasado pero justamente se suponía que este gobierno iba a ser diferente que iba a ser respetuoso de las instituciones de la separación de poder y lo vemos ahora incluso escudando se ven que estas eran las mismas prácticas que hacían los actores a los que la ciudadanía votó para cambiar precisamente bitcoin no estaba prohibido en el salvador de hecho el famoso proyecto piloto que es un proyecto bastante pequeño bastante aislado en la playa el sonte y todavía con resultados bastante dudosos eso también hay que decirlo ya se podía operar sin esta ley precisamente porque no estaba prohibida entonces creo que aquí el gobierno está forzando la popularidad de algo que no era naturalmente popular precisamente si hay una gran población que no puede usar la banca como esperamos que pueda usar una moneda virtual y volátil sin caer y ser víctima de todos los riesgos que eso conlleva nosotros como comerciantes como banca como exportadores tenemos que entender qué se va a esperar de nosotros de operatividad cuáles son los costos de incorporar porque otra de las grandes mentiras es que bitcoin no tiene costos todavía no está claro si esas comisiones van a ser mucho más baratas que las que le cobra a usted un western union sin contar que donde hay un western union donde hay un banco donde hay una donde hay una remesera incluso donde hay una una persona que trae lleva y trae usted tiene una persona que se hace responsable de esa transacción que pasa que si usted tiene un problema con una transferencia bancaria usted puede llamar a un call center y ese banco respalda la transferencia y se responsabiliza de la transferencia si usted tiene algún problema con una con una de estas empresas que se dedica a traer y llevar remesas esa persona respalda esas transferencias en bitcoin no hay nadie que respalde esas transferencias no hay un call center al que llamar si ha habido un error usted es totalmente responsable de esa transferencia y nadie le va a compensar por cualquier error es un ecosistema totalmente autofinanciado y el tercer la tercera preocupación obviamente es que todo esto no se le está explicando debidamente a la población antes de haberlo hecho obligatorio y antes de creer que nosotros adoptemos una moneda que no son rastreables los flujos entonces esto cae como al anillo al dedo dentro de una dinámica precisamente para un paraíso fiscal o lavar dinero esto es complicado porque los bonos de El Salvador siguen cayendo va íntimamente ligado en una simbiosis a otros tópicos y quiero yo preguntarle porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho categóricamente que es importante salir adelante para la aprobación de créditos pero también el Banco Mundial se negó a dar algún tipo de capacitación ayuda o soporte al gobierno de El Salvador con relación a la implementación de este activo de alto riesgo su análisis bueno primero que nada es importante señalar que el Banco Mundial dijo que no podía acompañar esta decisión del gobierno de El Salvador por temas de transparencia lo que tú decís cuál es el riesgo para el país Bitcoin es un ecosistema en el que cuando yo entro y compro Bitcoins yo no estoy asociado a mi persona necesariamente no está asociado a Leonor Selva con el Duy tal 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 es un número es un código el que se me asigna asociado a la transparencia y yo ese código para empezar eso también lo tiene que saber la población pero cuál es el riesgo para El Salvador que El Salvador se está ofreciendo a sí mismo como un paraíso en el que tú puedes venir y canjear tus Bitcoins a dólares eso cuando tú lo haces en un cajero eso no es trazable ¿qué puede pasar? que El Salvador se vuelva una economía de lavado de dinero donde crimen organizado nacional o internacional compre Bitcoins haga todos sus negocios en Bitcoins y luego cuando necesite liquidarlo y pasarlo a dólares venga El Salvador a retirarlo eso no solo es un problema por el tema del crimen organizado y el lavado de dinero per se eso es un problema para el país incluso si lo hace alguien legalmente ¿por qué? porque nosotros como país tenemos un número limitado de dólares nosotros compramos dólares y tenemos respaldo para cierta cantidad de dólares pero si ahora El Salvador se vuelve una especie de paraíso donde extranjeros o crimen organizado pueden venir bajarse de un avión y empezar a vaciarnos de dólares y llenarnos de Bitcoin El Salvador podría quedarse sin dólares o sea podría quedarse sin la moneda más sólida podría quedarse sin respaldo para nuestra economía y podría quedarse solo con una moneda volátil que es el Bitcoin que podría tener un valor hoy y un valor en dos horas eso podría generar una fragilidad de la economía salvadoreña sin precedentes yo hablaba por ejemplo también con asesores internacionales porque obviamente nosotros desde el sector privado estamos viendo cómo nos adaptamos a esto y me decían un posible escenario de introducir Bitcoin probablemente tu punto de comparación es estos países con hiperinflación como cuando ha habido Venezuela en Argentina donde su propia moneda fluctúa terriblemente a lo largo de un día ese no es un escenario positivo y ese es el escenario que podría parecerse más a la introducción del Bitcoin dependiendo de qué tan agresivo es el gobierno a nosotros hay que decirlo nos preocupó muchísimo las declaraciones bastante irresponsables del ministro de trabajo en el que a buena hora de la mañana dijo que sí se estaba evaluando el pago de salarios tanto del sector privado como del sector público en Bitcoin luego más o menos se retractó creo yo que porque las declaraciones no fueron populares pero ese es parte de la irresponsabilidad el gobierno no debería forzar a los ciudadanos a incorporar una moneda que no quiere adoptar por eso es que nosotros nuestro principal punto de queja es la obligatoriedad y que y la poca transferencia de decirnos qué tanto nos va a obligar el gobierno a incorporar Bitcoin tiene que decirlo y tiene que decirlo ya eso es parte de lo que le debe a la población Leonor se ha planteado sobre la mesa un ejemplo sobre sobre la implementación del Bitcoin César Villalona puntualizaba que esto era como ir a un casino porque es así de fluctuante esto es como estar dentro del mercado de la bolsa de valores para que los amigos televidentes puedan tener una idea de lo que esto se representa y lo fluctuante que cualquier cosa puede modificar tenemos lo que sucedió allá en Turquía donde un CEO de una empresa se fue para Albania con un poco más de dos mil millones de dólares se llevó toda la plata de las personas que invirtieron plata acá listo siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina